Y mucha atención a esta noticia. Madres de la zona rural protestaron ante las instalaciones de Ensanar al verse afectadas por la falta de servicio de transporte para la atención de sus hijos que padecen enfermedades huérfanas. Andrea Lorena López vive en la zona montañosa del municipio y debe constantemente trasladarse a la ciudad para que su hijo, quien padece parálisis cerebral, sea atendido y reciba las terapias que necesita para tener una mejor calidad de vida. El problema que estaba presentando en estos momentos es que estamos con dificultad en el transporte. Nosotros somos de bajos recursos y pues tenemos una tutela integral, casi pues todas, porque pues todas tenemos niños con discapacidad. Entonces, resulta que en el mes de abril empezamos, que no, que no había transporte, la empresa que nos transportaba, que no, que no había los medios para llevarnos, que no había cupo, en Ensanar nos cambiaban la orden para otro transporte, para otro, esos transportes nunca nos respondían, nos daban un número que no servía, entonces, no, no teníamos transporte. Como ella, otras madres necesitan el servicio para atender las patologías de sus hijos. Yo tengo una niña con Arnold Kiari, ella tiene más o menos dos años, llevo seis meses esperando una cirugía de medula anclada, y esta es la hora que la EPS no me ha dado respuesta ninguna. Me dicen que no está la autorización, que no está, que el editor no ha autorizado, y me tienen pues así. Yo ya llevo tres semanas sin viajar a la ciudad de Palmira, donde la niña necesita las terapias de rehabilitación, de neurodesarrollo, y aquí, yo soy de San Pedro Valle, de allá me mandaban para acá, de aquí para allá, que no, que ya, que, entonces, lo último que me dijeron aquí las señoritas de acá de Ensanar, de acá de Tuluá, fue que Ensanar no tenía los recursos, o sea, no había recursos para lo del transporte, porque ya lo del transporte ya había bancado los cupos. Entonces, que teníamos que esperar, me mandaron para otra entidad, pero eso no contesta a nadie, hemos estado, llame, llame, no contesta, él dice que el número no está en uso, vino otra vez y le dije a ella que me solucionara eso, porque yo necesitaba, porque pues si me mandan para otra empresa, ellos tienen que tener un e-mail, un correo o algo, para que ellos se comuniquen, pero eso no, eso fueron pañitos de agua tía, porque hasta ahora, nada. Los hijos de esas mujeres requieren cuidados especiales, terapias de neurodesarrollo, aplicaciones de exámenes diferenciales, entre otros servicios de salud, que son necesarios para el tratamiento de estos niños, y siguen a la espera que Ensanar les otorga el transporte que necesitan. ¡Gracias!